La senadora Gloria Núñez. Gracias, presidente. Solo reconocer a mi compañero senador Gama de todo el trabajo realizado en estos dos años de la legislatura, de cómo defendió apasionadamente cada uno de los temas que se debatieron y se discutieron aquí en el Senado a favor de México, pero sobre todo a favor de todas las familias de San Luis Potosí. Gama, te deseo todo el éxito, eres un hombre íntegro y completo. Sé que San Luis Potosí te está esperando, sé que a San Luis Potosí le va a ir muy bien con la presencia de Gama. Todo el éxito, un abrazo y te esperamos, te esperamos no como senador, te esperamos acá con otra responsabilidad en donde cuentas con un grupo parlamentario y con muchos amigos de diferentes grupos parlamentarios para que sigas construyendo por el bien de San Luis Potosí. Gracias.